...preguntas disparadoras, según se me ha dicho este encuentro. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reparar sobre el significado de ideología, antes de meternos en la cuestión del género. Ideología tiene por lo menos dos grandes acepciones, una epistemológica y una típica de la ciencia política. La epistemológica nos recuerda un poco a las teorías sobre la ideología de Marx, ¿no? Donde la ideología se nos presentaba como ese espejo que nos daba la realidad patas para arriba. Es decir, la ideología como una imagen que se nos presenta distorsionada de lo que es real. La acepción de la ciencia política, que podemos reparar en cuestiones como el mito soreliano, como las teorías hegemónicas de la CLO, etc., nos habla más bien de la ideología como un sistema de ideas, falaces o no, esa no es la preocupación de esa acepción política, sino que es un sistema de ideas que le puede dar identidad a un grupo político raro. Una acepción que habla sobre la potencia cohesionadora de un sistema ideológico de ideas sobre un grupo social. En ambas grandes acepciones, tanto la epistemológica como la típica de la ciencia política, la ideología de género es efectivamente ideología. ¿En qué sentido? Primero que nada porque en la pretensión de explicar la realidad sexual del hombre, limitándonos a su realidad cultural, que es, como vamos a ver, lo que ha llevado a la instancia que hoy vivimos en la discusión de la ideología de género, esta va a contrapelo de lo que las ciencias, dura de duras, nos afirman sobre la sexualidad humana. Lo primero que se le enseña a un médico en la facultad de medicina es a distinguir el cuerpo de la mujer y el cuerpo de un hombre. Un médico que no sepa eso no puede hacerse cargo del cuerpo humano. Entonces, la ideología de género, insisto, va a contrapelo de ciencias como la morfología, la anatomía, la fisiología, la neurología, las ciencias médicas y biológicas. Las ciencias que, paradójicamente, somos a las que recurrimos nosotros cada vez que nuestro cuerpo tiene alguna falla. Son las ciencias a las cuales estamos en deuda eterna con ellas, por las expectativas de vida, por ejemplo, que hoy podemos tener por el conocimiento del cuerpo humano que nos han legado. Esta ideología, ¿qué afirma? Afirma que la sexualidad está desarraigada de la naturaleza y que es una construcción cultural. Ustedes dirán, bueno, en verdad no es tanto así. Así, leamos, si no a las feministas de la tercera ola, leamos, por empezar a Simone de Beauvoir, del segundo sexo, no se nace mujer, llega aún a serlo, la frase que se inmortalizó. ¿Qué es lo que supone? Que una mujer cuando viene al mundo no es mujer hasta que no la hace. ¿Quién la hace? Un sistema cultural. Monique Bittig, cuando dice la mujer no existe. Claro, no existe como dato natural. Es la construcción de un sistema que la hace ser mujer. Y el último grito de la moda, lo que es ideología de género, Judith Butler, el género en disputa, el libro del año 90, dirá, en verdad el sexo siempre fue género. Si el sexo es el aspecto natural de la sexualidad y el género es el aspecto cultural de la sexualidad, afirmar que en verdad el sexo siempre fue género, es dejar toda la explicación de la sexualidad al dato cultural. Hay casos que me gustaría bajar en términos empíricos de cómo opera esta ideología de género. Y cómo en este intento por contrariar la realidad, vemos las consecuencias que se encarnan en una petición al Estado, a la coerción, para hacernos presos de la ideología de género. No hay ideología de género sin Estado. Esto tiene que quedar claro. Voy a poner algunos casos recientes. Hace dos semanas, en Inglaterra, llegó una mujer que fantasía ser hombre, un transexual, a una clínica con una panza de este tamaño. Cuando los hombres, cuando los médicos le dijeron, señora, usted va a ser madre, ya dijo, ¿cómo? Si yo soy hombre, yo me auto percibo como hombre. Ahí había una ideología y al mismo tiempo había una realidad. ¿Cuál fue el fin de la historia? Hoy los médicos en Inglaterra no pueden decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Hay varios casos más, ahora se me van a pasar porque me quedan solamente 15 segundos. Los voy a seguir luego. Pero lo que me intenta fijar es que esta ideología no puede existir si no es a través del poder coercitivo del Estado y los liberales no están viendo esto arraigados en su economicismo eterno. Muchas gracias a Agustín por cumplir con el tiempo. Pasamos a Leal. Aló. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a Agustín y Nicolás por venir y aprecio mucho que nos haya censurado este evento. De verdad que me parece muy bien que lo estemos llevando a cabo. Bien rápido, me parece que Agustín ha hecho una breve reseña de lo que él define como ideología de género en su libro, más ha olvidado una conclusión o digamos una premisa en realidad bajo la que él escribe, que es que esta ideología en realidad nace con la nueva izquierda, digamos, como una extrapolación de la dialéctica marxista de lucha de clases para volverla una dialéctica de lucha de sexos y luego de una lucha entre homosexuales y heterosexuales. Y todo esto con el fin de acabar con el sistema capitalista. Lo que dice es que como la lucha de clases ya no funciona, de hecho ha fracasado, el neomarxismo lo que busca es terminar con el capitalismo a través de esta lucha cultural, digamos. Entonces, primero que nada, ¿existe la ideología de género como respuesta, no solo como respuesta Agustín, sino como lo que pienso yo y a lo que Pablo también? Es que no. No, por lo menos en los términos que Agustín nos plantea. No como una causa, la causa LGTBI y la causa feminista no son un pensamiento único organizado que tiene una agenda cuyo fin es destruir el sistema capitalista a través de la dialéctica o de la lucha de sexos o la lucha de orientaciones sexuales. ¿No? Ojo, existe, es cierto, el marxismo cultural. Eso no lo podemos negar. Que es un sector que tiene efectivamente una agenda que utiliza la causa LGTBI o feminista con fines políticos económicos. Como ocurre con todo movimiento. Sin embargo, la abrumadora mayoría de personas que luchan por la causa LGTBI y por las causas feministas no les interesa el sistema económico o no les interesa qué va a pasar por el capitalismo. Lo único que les interesa es que se reconozca sus derechos y que tengan libertad. Segundo, acerca de la referencia que hizo Agustín de Simón de Beauvoir, creo que la definición o digamos, es un poco reduccionista decir que se ha eliminado la ciencia, digamos, el componente sexual por decir que uno no nace mujer sino que se hace mujer. Lo que quiso decir de Beauvoir, creo que todo el mundo lo sabe, cuando dice que uno se hace mujer, es que esto es una construcción sobre qué significa ser mujer culturalmente, cuáles son los roles que se le impone a una mujer culturalmente, ¿no? Que creo que acá todos lo sabemos, o sea, vemos acá todas las piernas depiladas, ¿no? Vemos acá las mujeres con sostén, creo que no es muy difícil y otros roles un poco más agresivos y bueno, ¿no? O sea, yo creo que Beauvoir no ha querido decir que no importa qué genitales tengas o no, sino cuáles son los roles que se imponen por los genitales que tienen en las piernas. Segundo, ¿existe en el Perú la ideología de género? Porque ese es el tema que está en boga acá, ¿no? Si en el currículo escolar existe la ideología de género. En el currículo escolar, y ustedes lo pueden comprobar, está en la página del Minedu, no existe ni dialéctica, ni lucha de sexos, no se habla de pedofilia, que es algo que se habla en el libro de Agustín y de Nicolás, y mucho menos habla con el capitalismo, de hecho, este es un gobierno de derecha. De hecho, cito en la página 22 del currículo, este enfoque se relaciona principalmente con los principios de inclusión, equidad, calidad e igualdad de género, y en un momento se habla de lucha de sexos entre hombres y mujeres. De hecho, lo que yo creo que ocurre con los ejemplos que Agustín ha puesto y que seguro después va a continuar poniendo es una falacia de generalización apresurada, que es tomar muchos casos aislados de autoras o militantes que plantean disparates, como asesinar hombres o lesbianizar el mundo como una lucha LGTBI, cuando en realidad esta no es la lucha que nosotros estamos siguiendo. Curiosamente, esta lucha contra los roles, también se defienden los roles que son impuestos a los hombres por la sociedad, se defiende mucho que los hombres sean obligados a no llorar, a ser machitos, a comportarse de determinada manera, por lo cual yo encuentro de hecho una complicidad, una lucha entre hombres y mujeres en la lucha feminista y el LGTBI. Por lo tanto, no creo que exista la ideología de general en los términos que los plantean Agustín Laje y Nicolás Márquez. Gracias. Gracias, Elena. Nicolás. ¿Usted me avisa cuando falta un minuto, por favor? Bueno, muy buenas tardes a todos y también agradezco a los contartullos que están aquí polemizando con nosotros y agradezco mucho al doctor Quintanilla que ha tenido la valentía y la fortaleza de resistir los embates de las organizaciones de izquierda que ahora me acabo de entrar no tienen nada que ver con los grupos LGTBI pero que estaban inmensamente preocupadísimos con que desemascaremos en este debate la ideología de género. Me llamó mucho la atención yo que siempre soy tan amante de la cultura peruana el espíritu de debate. En Argentina por primera vez hubo un debate presidencial en la última elección. Macri contra Siori en 2015 la última vez y la única que hubo en Argentina. Yo vi por internet el debate de Valgayosa con Fujimori y el de Alan García con Ullantas y la cultura del debate es algo que siempre me encantó del Perú lamentablemente acá se vio trastrabillado permanentemente a la fuerza con panelistas que iban y venían cambio de reglas y cambio de contraparte no sabíamos hasta el último momento a quien íbamos a competir mejor dicho a polemizar. pero de todas maneras celebro que se haya hecho ahora si la ideología de género no existe no habría necesidad de debatir sobre lo que no existe ustedes no estarían acá tratando de dilucidar aquello que no existe y no es un problema peruano es un problema mundial es un problema que padecemos en Argentina en el grado mucho más avanzado que en el Perú que se padece en Estados Unidos que se padece en toda Europa. Es cierto que la ideología de género por sí en cuanto careta de la nueva izquierda no va a acabar con el capitalismo lo que nosotros decimos en el libro es que es una de las caretas que tiene la nueva izquierda para generar nuevos conflictos y adaptar la dialéctica histórica del materialismo a nuevas dialécticas de micro conflictos sociales de manera tal que nosotros analizamos una de las caretas que tiene la nueva izquierda para acabar con el capitalismo podremos enumerar muchas otras pero no es el tema del debate el debate acá es la ideología de género por eso el peligro que tiene la ideología de género es el que le cabe a la ideología de género pero la nueva izquierda tiene muchos otros frentes de batalla donde se ha reconvertido a sí misma desconozco si las militantes LGBT y los militantes de ideología de género todos están consustanciados con realizar una revolución comunista estimo que no porque creo que son utilizados y ellos son militantes involuntarios de sectores que les inyectan un veneno ideológico y los mandan a la militancia y ellos son teledirigidos por cabezas superiores que efectivamente están enrolados en el comunismo y si el comunismo no tiene nada que ver con la ideología de género me gustaría saber por qué todos los ideólogos de género prácticamente sin excepción han sido comunistas declarados y confesos se mencionó Simón de Bubá que era maoísta Sartre que era el esposo de ella que era marxista el padre fundador del movimiento LGBT norteamericano Harry Hay afiliado al partido comunista Herbert Marcuse afiliado al partido comunista Wilhelm Reich afiliado al partido comunista hace falta decir que la escuela de Frankfurt fue una cabeza del marxismo del siglo XX o por ejemplo una vuelta de tuerca que tiene mucho que ver con la ideología de género y que es un poco el patriarca doctrinal de la progresía contemporánea Michel Foucault afiliado al partido comunista en 1953 y todos los ideólogos de género contemporáneo sin excepción y en todo caso si hay alguna excepción me gustaría conocerla porque con la última hemos repasado la inmensa mayoría de todos los ideólogos de género todos inequívocamente están enrolados en la misma causa ideológica y creen que este suero es tanto mecanismo para forjar la revolución no el único por eso reducir a la ideología de género como un peligro comunista revolucionario eso está aclarado en el libro muchas veces son muchos los frentes de batalla que la izquierda pone se reinventa lo que pasa es que la ideología de género tiene un problema para nosotros mucho más grave que cuál es que la izquierda histórica se presentaba más o menos tal cual es esta se presenta como con un con un banderín y con una con una propaganda lingüística discursiva y simbólica de liberación pero detrás de eso se esconde la opresión Agustín puso un solo ejemplo por cuestiones de espacio podemos estar toda la noche citando ejemplos de cómo la ideología de género se convierte en una suerte de dictadura invisible en la cual todos aquellos que no nos sentimos representados por esa agenda tarde o temprano por la vía del poder fáctico o del poder legal nos tenemos que subordinar y someter a esa ideología no sé si me queda tiempo como vengo tengo un minuto más miren voy a ser menos erudito que Agustín la ideología y volviendo al tema central de este espacio que no quise referirme demasiado en todo caso porque ahí era lo que dijo Agustín y por algo escribimos el libro juntos sería redundante pero la ideología es un conjunto de ideas como tal la ideología de género es una ideología porque es un conjunto de ideas que algunos sientan que la palabra ideología es peyorativa bueno ellos le llaman perspectiva de género que es un punto de vista es un enfoque que no deja de ser un conjunto de ideas sabemos de qué estamos hablando estamos hablando de lo mismo llámenle ideología o llámenle X creo que la discusión de fondo es este conjunto de ideas ¿es bueno o es malo? bueno mi opinión cualquiera la puede anticipar creo que es algo sumamente negativo para nosotros para la sociedad esa es una reflexión final que contesta la pregunta o la interrogante de si la ideología de género es o no una ideología pero quise decir todo lo anterior porque con esto solo con un minuto me alcanzaba para responder creo yo ese ítem gracias bueno muchas gracias a todos por asistir especialmente a la Universidad Católica Students for Liberty que se han esforzado en hacer este debate y que la asistencia es numerosa y el tema es interesante yo quise ir aprovechando que he podido tener la oportunidad de escuchar a los dos panelistas y aprovechando también la brillante intervención de Diana tratar de limitar un poco cuáles son las ideas que en realidad se están debatiendo y que son graves extremadamente graves y me preocupan ¿cómo definen en el libro ideología? no como un conjunto de ideas señor Márquez un conjunto de ideas también es un concepto un conjunto de ideas es básicamente también una idea por lo tanto decir que una ideología es un conjunto de ideas peca en impreciso e irresponsable desde cierto punto de vista académico ¿cómo define ideología el libro? y paso a leerlo explícitamente ideología pensamiento único organizado con agenda es decir todas aquellas personas que pidan la igualdad ante la ley tienen un pensamiento único con agenda una agenda a parecer de los escritores que hoy se encuentran en el lado de derecho de esta mesa una agenda para destruir al capitalismo para destruir al mercado para destruir a la familia esa es la agenda de todos aquellos que lo que piden es igualdad ante la ley evidentemente no se trata de una ideología de género vistas de esos términos lo que ocurre acá como dice Ariane es lo que ya se le ha dicho varias veces en otros países a ellos también es una falacia a la generalización y me voy a valer de una fuente que ahora sí tiene muchos filtros y cómo se define la falacia a la generalización apresurada no voy a utilizar definiciones de Shane Perlman o definiciones de otros retóricos que se han dedicado únicamente a estudiar las falacias me voy a valer de la explicación extremadamente válida que encontré en Wikipedia ¿qué dice Wikipedia sobre la generalización apresurada? es inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente es decir agarrar la excepción y convertirla de una forma completamente lógica y racional sin sentido convertir la excepción en la regla entonces lo que dice el libro es bueno todas las personas que tienen una agenda marxista una agenda intervencionista una agenda que quiere deliberadamente el estilo del capitalismo y también están de acuerdo con la igualdad de derechos es un grupo mínimo yo me atrevería a decir que es menos del 1% el resto todo el resto de las personas es lo único que reclaman y lo mismo que reclamamos los que a mí me gusta pensar somos los amantes y defensores de la libertad del mundo luego reclamamos igualdad ante la ley eso no es querer destruir el mercado eso no es una agenda lo maravilloso de la comunidad LGTB es que reúne varias agendas y yo por eso la felicito y por eso promuevo y considero que la comunidad LGTB como cualquier comunidad que se agrupa como minoría para reclamar igualdad ante la ley es fantástico hoy fue la comunidad hoy es la comunidad LGTBQI ayer fue la comunidad negra ayer fue la comunidad indígena lo fantástico de las minorías es que siempre luchan ante igualdad ante la ley y eso es lo que se reclama por lo tanto no se trata Agustín no se trata Nicolás de una sola agenda en todo caso si me pidieron a mí a preguntar bueno Pablo ¿y cuál es la agenda? ¿cuál es la agenda de todos aquellos que demandan igualdad ante la ley? yo diría que la única agenda es libertad libertad de decidir con quién quieres estar libertad de decidir con quiénes definirte por lo tanto nosotros y soy enfático en esto no cometamos les pido por lo menos al público porque por lo visto yo espero de verdad que después de esto haya un segundo libro siempre es muy interesante ver cómo autores se retractan sobre sus ideas siempre ha sido divertidísimo ¿qué les tiene famoso por haberlo hecho? por ejemplo yo espero que en el segundo libro reconozcan que en verdad es un error considerar y lo deje a ir y engarrar a todo el mundo meterlo con un saco me queda un minuto ese es el problema de los venezolanos somos como Chávez nos encanta agarrar un micrófono y no soltarlo sorry de verdad por eso pero en todo caso lo que si yo invito es y pido que no cometamos nosotros también esta falacia a la generalización apresurada estas malas costumbres de muestras cejadas de agarrar un ejemplo una excepción y utilizo el ejemplo de Agustín que decía que la señora que fue a la clínica en Inglaterra reclamaba porque ella estaba bajo un esquema de ideología de género es decir Agustín es liberar entonces decirle a esa señora que esa señora no puede considerarse como ella quiere realmente considerarse la libertad en todo caso está a mi juicio y cuando se termina en que cada quien se pueda definir y creo que en realidad eso es lo que pide la comunidad de TV que los dejen vivir en paz que los dejen que tengan la misma los mismos derechos y dejen de tratarlos así muchas gracias muchas gracias un minuto por favor una coordinación mínima entre los ponentes gracias Gracias. 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 Bueno, si la contraparte quiere cerrar el debate, así que no tenemos ningún problema con eso. Decía la contraparte, no estoy segura si es que fue Nicolás o Agustín, que son marxistas maoístas, las autoras de las luchas, digamos, de las causas LGTB feministas, ¿no? Me sorprende mucho, de verdad que de Nicolás no, pero de Agustín Laje, un reconocido ex-liberal, diría yo, no sé si es que continúa él considerándose liberal, que se olvide de tantos liberales y personas defensores del libre mercado como son Maclosky, Rothbard, por Dios el padre, el anarcocapitalismo, Ian Vázquez, del Cato Institute, liberales peruanos como Gersi, Bullard, Federico Salazar, todos han defendido las causas feministas y los derechos LGTBI. ¿Por qué? De nuevo, porque para la gran abrumadora mayoría, el espectro económico no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de un tema de libertad. Y sí, existen muchísimos ejemplos, muchísimos autores, muchísimos militantes que tienen una agenda política económica, que tienen una agenda de lucha de sexos, pero esto nuevamente, como decía Pablo, es una generalización, ¿no? Lo que yo creo es que Agustín se ha creído un poco el cuento, no lo digo en el mal sentido, sino que él ha entendido que esta lucha es una lucha exclusiva del marxismo, ¿no? A mí personalmente, que no soy marxista, y muchos lo saben, no me importa si mañana el marxismo quiere luchar algo, ya sea por estrategia política o no, con lo que yo coincido, ¿no? Uno tiene principios, uno tiene convicciones, no importa qué espectro político económico tengan detrás, ¿no? Yo creo en la libertad, yo creo en las personas LGTBI, yo creo en las causas feministas, y eso no me hace a mí marxista, no me hace a mí seguir ninguna ideología de género. ¿Qué pasa? Las luchas, y es lo que no han entendido la contraparte, no se monopolizan. Las ideas no se monopolizan. Basta con ver la portada del libro que ha escrito la contraparte. No sé si todos la han visto, pero es una bandera gay con el Che Guevara encima, con la boca pintada. Es decir, si tú defiendes la causa gay, eres el Che Guevara. Un homofóbico declarado, además, ¿no? Aquí el que está creando dialéctica, aquí el que está creando lucha, son lajes y marques, ¿no? O sea, de hecho, basta con ver el salto lógico en una simple portada de libro, ¿no? Sobre el heteropatriarctado capitalista, ¿no? O sea, yo sigo diciendo, ¿qué tiene que ver temas económicos con eso? Ok, hay gente que tiene esta agenda. Yo misma tenía una discusión con un militante de la comunidad LGTBI que me dijo que yo no tenía derecho a defender la comunidad LGTBI por ser una persona pro libre mercado, ¿no? O sea, esa persona está de acuerdo con Agustín Laje, ¿no? O sea, Agustín Laje ha caído en la trampa de que la lucha por la libertad es un monopolio del marxismo. Y me da pena, Agustín, que te dejes robar las luchas. Disculpe, lo retiro. Me da pena que, en general, haya gente que crea la libertad que se deje robar las luchas, ¿no? En cuanto al tema de la destrucción de la familia tradicional que supuestamente busca la ideología de género, porque según sostienen los autores, la familia tradicional heterosexual es el sostén del capitalismo, yo creo que otra vez estamos con la generalización apresurada, ¿no? Yéndonos con autoras que se van a disparates como ese, ¿no? Acá que buscamos recuperamos la libertad. Buscamos que haya el tipo de familia que acá a quien le dé la gana. Si a mí me provoca tener una familia, casarme con una mujer, tener hijos, no tener hijos, el concepto de familia tradicional no es un concepto único. Nosotros defendemos los conceptos de familia infinitos que pueden existir y la manera de organizarnos que nos dé la gana. Si es que el señor Agustín Laje cree que debería existir solamente un único modelo de familia, en realidad eso a mí me suena más marxista que liberal, ¿no? Me suena un poquito más autoritario. En fin, lo que yo creo es que si varias de las propuestas de la lucha de la GTI o del feminismo se aceptaran mañana, mañana habrían personas más libres que hoy. Y yo creo que eso es más importante que entramparse en discusiones teóricas, en discusiones ideológicas, sino que lo que interesa en realidad es la libertad. Y creo que Agustín ha tenido una lucha tan fuerte con el marxismo que ha puesto su antiizquierdismo por encima de su pro-libertad, ¿no? Y repito, la lucha económica acá es una minoría. Nosotros lo que queremos es libertad y que cada quien pueda ser reconocido con la igualdad de derechos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, parece que esto más que un intercambio sobre ideología de género es un intercambio sobre Agustín Laje. La verdad es como mucho, sin embargo, tuve un fascín y tu interés por mi persona. Mirá, yo te diría un par de cosas. Número uno, hay que releer a Rothbard y no un solo Rothbard. Tenés que leer al último Rothbard engañado por la New Left. Ustedes se parecen bastante a esa New Left que le sacó gente a Rothbard. Y después incluso Rothbard, en uno de sus últimos años, hace un modelo psicológico que bien encaja con ustedes. Te lo sugiero que lo que leas te podés ver frente a un espejo hermoso. En Mises, lean a Mises nuevamente, lean a Mises sobre la familia y sobre su concepción natural del sexo. Porque él en el año 22 ya advierte y ya ve que el socialismo va a tomar estas banderas desnaturalizando la naturaleza sexual. Y eso está completamente explícito allí. Pueden leer también a Harold Marcuse que habla de liberación y a quien Hayek le va a responder con libertad que no es exactamente lo mismo. Ustedes no están hablando de libertad en términos austríacos, sino de liberación sin darse cuenta, haciéndole juego a la escuela de Frankfurt. Yo cuando estoy hablando sobre casos, no hablo de casos aislados que estoy tomando por aquí o por allá. Son realmente muchos casos. Me quedé sin tiempo hace un rato para poder hablar sobre el tema. En Suecia tenemos un partido de izquierda que está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. A mí eso no me parece para nada liberal. De hecho yo creo que si hay alguien antiliberal en esta mesa, en todo caso serán ustedes. En Estados Unidos tenemos casos de pasteleros que no han querido hacer una torta para bodas homosexuales y en Colorado el Estado lo obligó sin embargo a hacerla en calidad de esclavo y en Oregon les pusieron una multa de 130 mil dólares. En Francia, en ciertos pueblos, se ha prohibido la palabra mademoiselle, señorita, porque vendría a ser una violencia de género porque no existe señorito. Y esto viene a exponer el Estado civil. En el País Vasco se está pidiendo que se elimine y que se prohíbe el fútbol en las escuelas porque territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Hace muy poco tuvimos en España el caso de Asteoil, donde se le prohibió la circulación a un autobús porque a ciertas comunidades no les gustaron lo que ese autobús tenía inscripto. Hay muchos países de Europa donde es el Estado el que empieza a financiar esa fantasía del cambio de sexo. El sexo no es algo que se cambie. Uno puede mutinar una parte sana de su cuerpo, pero no cambiarla. Esto es un dato médico. Los grupos de género, tanto en el sector público como privado. Es decir, acá hay una infinidad de datos que están acaeciendo en donde la ideología de género está más avanzada y que ustedes piensan que acá simplemente no está entrando porque la currícula no es tan explícita como en otros lugares como si fuese una cosa que se congela de una vez y para siempre. No, esto es una lucha gradual y pasiva. Y yo los insto realmente, no solamente al que lean a los marxistas culturales, que sería bueno que lo hicieran, sino también que vean las principales referentes de la ideología de género dónde han militado y qué han escrito antes del género. Y sobre lo que dice Pablo, yo no veo igualdad ante la ley. Pablo se quedó a mi juicio en la primera ola del feminismo. Pablo, hace tres siglos quedaste. Ahora es otra cuestión. Sí, hay algunas teóricas que están por eso, pero no vamos a asumir que esas teóricas sean mainstream. De hecho, están apartadas del mundo académico y mediático. Lo que hoy hegemoniza el espacio de la ideología de género es la tercera ola del feminismo y la ideología queer. Para cerrar con otra crítica que se hizo. ¿Hay un fin de la historia en el marxismo cultural? No, por eso no es marxismo clásico. Nosotros no asumimos simplemente que con esto van a acabar con el sistema de mercado. Nosotros asumimos que esta es una forma de generar el conflicto social y que se apoya en conceptos como el heterocapitalismo, que está escrito por estas teóricas. Si nosotros vamos a pensar que estos no son signos simplemente porque de facto creemos que son pocos, entonces no estamos mirando bien la realidad académica, mediática y política. Gracias. A ver la pregunta. A ver la pregunta. Ayano, ¿hasta qué punto un odio puede ser considerado un discurso de odio? Gracias, profesor. La herramienta de los que no tienen la razón es la violencia. Los insultos. De hecho, los discursos de odio siempre están disfrazados de una cantidad de insultos viscerales que son lejanos a la razón que uno espera cuando uno revisa un libro o un artículo académico. ¿Por qué digo esto? Me voy a valer, con el permiso de la audiencia y con el permiso del moderador, leer una breve parte del libro. Y pido, por favor, que cuando lo escuchen, cambien la palabra homosexual por negro, por indígena, por lo que ustedes quieran, por cualquier minoría que se les venga al cerebro, me dirán si en realidad esto es realmente un ensayo académico o en realidad es un exodio de odio. Es decir, todo cuanto hemos dicho en este capítulo relativo a lo insano que significa practicar la homosexualidad no tiene otra finalidad más que poner de manifiesto que la ideología de género no solo es perniciosa y peligrosa por el hecho de esconder tras de sí un modernizado propósito comunizante. Es decir, todos los gays tienen un propósito comunizante. Sino porque además el instrumento usado para su embosada imposición política es objetivamente dañino para quienes son incentivados a practicarlo. ¿Practicar qué? Es decir, los homosexuales. Sigo y me pago de leer otro párrafo y pido con esto que lo piensen un minuto. Pero respecto puntualmente al matrimonio entre homosexuales y esto es un tema muy debatido acá muy en Boga en el Perú hay varias alternativas les han planteado mil y una iniciativas legislativas sobre este tema conforme la lógica aristotélica la no discriminación estoy leyendo el libro consiste en el trato igualitario entre iguales por ende no otorgarles a estos los homosexuales el derecho a contraer matrimonio no encarna discriminación alguna dado que no son iguales sino justamente homosexuales. Como dice mi querido jefe el doctor Enrique Gersi en realidad todas las instituciones son evolutivas y las instituciones sociales evolucionan dependiendo de la sociedad que está dependiendo en cada una de las sociedades en cada una de las circunstancias de tiempo y lugar. Así que más bien que genial yo no pienso como los autores del libro yo no pienso que en realidad la familia se esté poniendo en amenaza yo más bien pienso todo lo contrario estas nuevas uniones lo que buscan es realmente desarrollar más lo que es el concepto de familia tenemos ahora distintos tipos de familia es una cosa extremadamente curiosa como dice el doctor Gersi antes eran los heterosexuales los que querían casarse hoy son los homosexuales los que se quieren casar y los heterosexuales no se quieren casar es una cosa extremadamente interesante que está pasando ahorita en la modernidad y yo lo que pienso es en qué afecta a los demás que dos personas del mismo sexo se casen liberal a mí no me gusta el dogmatismo de decir liberales tú no eres liberal porque no piensas como yo tú no eres liberal porque no te acojas en esta definición de Rothbard de Mises de la New Left habría que decirle a Agustín que Rothbard se hizo narcocapitalista y dijo que uno de sus fundadores ideológicos fue Spooner que también se tiene que identificar con la New Left pero también lo citan los liberales no me gustan esos dogmatismos a mí a mí en lo particular lo que yo pienso es que el liberal es ser un amante de la libertad y en verdad las etiquetas no me gustan por lo general porque pienso que lo que hay que defender es la libertad y yo lo que pido entonces es que en realidad que es lo que lo que está encerrado acá si realmente es una energía de género o lo que se está promoviendo es más libertad y cierro con un tema extremadamente importante ellos el libro sostiene que la familia va a destruirse por culpa de los homosexuales por culpa de toda la comunidad LGTBI y luego entonces vamos a ir por los niños y luego la comunidad LGTBI va a ir por los niños y también vamos a destruir el Estado va a destruir la familia normal y también vamos a implantar la pederastia a ese nivel se ha llegado y es extremadamente preocupante que alguien consiente ese tipo de ideas cuando en realidad lo que se trata es de libertad y como diría lo como y me con esto cierro y pido 10 segundos más como lo que es claro es que más bien cuidado y no los nuevos tipos de familia lo que incluirían y permitirán son niños más completos que tengan más desarrollo y más pensamiento sobre qué quieren ser en el futuro que se puedan definir insisto falacia a la generalización muchas gracias muy bien bueno se habló tantas cosas que hice algunas anotaciones por empezar le quiero agradecer a Pablo el énfasis que puso en valorar todo aquello que tiene que ver con el nivel académico y me sorprendí cuando citó como fuente a Wikipedia pero cuando yo hablo de ideología no es un invento mío es lo que dice la Real Academia Española puedes coincidir o no pero en lo que hablamos español tenemos un monopolio seguramente como liberal no te va a gustar pero es lo que hay en nuestra habla la ideología es un conjunto de ideas conforme la Real Academia Española te puede gustar o no anda a pelearte con la Real Academia Española pero Wikipedia no es el mejor organismo para buscar una definición objetiva de un significado acá se habló de la igualdad etcétera etcétera acá se está confundiendo algo que es básico en materia liberal una cosa es la igualdad ante la ley que nadie se opone y otra cosa es la igualdad mediante la ley que es lo que propone la ideología de género y es la quinta esencia del marxismo se la pasaban diciendo que lo que nosotros acusamos como LGBT como movimientos de ideología de género emparentados con la izquierda son la excepción tengo todo el listado de ideólogos de género son todos comunistas pedí que me nombren al revés una excepción de quien no lo sea hasta ahora no lo pudieron hacer se mencionó también no meclemos las palabras negro indígena LGBT esto etcétera etcétera textual palabra dice Foucault la microfísica del poder tenemos que alentar los derechos de los negros de los indígenas y de los LGBT teledirigidos obviamente para la causa de Foucault pero lo que pasa es que los militantes no lo saben textuales palabras que dice Foucault en la microfísica del poder por eso uno de los principales voceros ideólogos de la escuela de Frankfurt Herber Marcuse que los liberales deberían leer no tienen que leerse tanto a sí mismos por eso después conocen tantos asuntos Herber Marcuse dice el enemigo tiene ya su quinta columna dentro del mundo limpio que son los libertarios y sus semejantes con el cabello largo y sus barras y sus pantalones sucios aquellos que son promiscuos y se toman libertades que le son negadas a los limpios y ordenados sin duda se encuentran en el cielo revoltoso los escapistas de buena y mala fe cuyas aspiraciones libertarias aparecen como una desublimación metódica y que sin que ellos lo sepan son nuestros aliados Herber Marcuse reconoce que el liberal progresista es alguien útil aunque no lo sepa a la causa revolucionaria que ellos sostienen y que los liberales muchos a lo mejor bien intencionados no lo saben no lo saben y esto no es un ataque a dominan a nadie pero hay muchos liberales que son idiotas útiles a la causa revolucionaria del progresismo cultural respecto de lo que Pablo citó lo escribí yo en el libro dijo reemplácenlo por negro cuando yo digo que lo homosexual que la práctica homosexual es insana lo que él no dijo o no leyó si lo leyó obró en mala fe porque otra cosa no me queda es que hay un capítulo posterior donde yo explico por qué es insana la práctica homosexual pero no lo explico yo yo transcribo los informes de la ONU del Ministerio de Salud de Estados Unidos del Ministerio de Salud de Canadá del Ministerio de Salud de Inglaterra del Ministerio de Salud de Argentina del Ministerio de Salud de España desafortunadamente un homosexual tiene 700 veces más propensión al suicidio enfermedades que se contagian por todo concepto tengo 10 páginas quieren que las lea no me alcanzan los 5 minutos están en el libro en conclusión un homosexual por su práctica desafortunadamente y con mucho dolor vive 25 años menos promedio en el mundo occidental que es una práctica insana no es una chicana es un dato objetivo certificado y confirmado por todos los ministerios de salud del primer mundo empezando por los informes del CDC de los Estados Unidos de América sacar eso como un salpicadito al lado de una página realmente junto con las citas a Wikipedia envilése el debate y es una pena es una pena porque saqué es muy propio es muy propio de lo que hacía la televisión kirchnerista que nosotros hemos padecido sacaba 3 o 4 frases fuera del contexto la agionaba a un locutor y te ridiculizaban en público no señores y además hay otra cosa nosotros no vinimos a discutir el libro porque vamos a hacer 3 presentaciones del libro están las entradas agotadas tenemos presentaciones varias venimos a discutir la ideología de género un libro tiene 300 páginas y debe ser leído con seriedad nosotros venimos a discutir la ideología de género y no frases sueltas recortadas y acomodadas de manera panfletaria para tratar de dejar mal parado a un eventual contretulio cuando nosotros en ningún momento le hemos tratado de faltar el respeto a pesar de todas las idas y venidas que hemos tenido que soportar y cambios de esquema y de contretulios en el debate que hoy nos ocupa ¿cómo? no, no yo fui aludido ¿cómo que no? no, no pero es que medio minuto más quiero decir una cosa se confunde la señorita cuando dice no, acá los chicos no saben porque Che Guevara era yo tengo 3 biografías escritas sobre Che Guevara algo manejo de Che Guevara no era homofóbico Che Guevara porque la homofobia no existe la homofobia es una fobia clasificada en los manuales de psiquiatría cualquiera que tenga una fobia tiene que ir al manual DCM4 o DCM5 de psiquiatría y vea si existe la homofobia como tal lo que Che Guevara sostenía dentro de su imbecilidad mental es que el homosexual no se concedía con el nuevo hombre revolucionario y por ende había que castigarlo en campos de trabajo en la península de Guanacabides eso era por otra parte por otra parte el marxismo clásico lo adoptó China lo adoptó la Unión Soviética y lo adoptó la dictadura de Cuba por eso el libro es el libro negro de la nueva izquierda porque la nueva izquierda no opera así los militantes LGBT van en una mano con la banderita multicolor y en la otra mano con el Che Guevara entonces caricaturizando esa paradoja es que nosotros hicimos esa tapa del libro no porque no conozcamos quien fue el Che Guevara que si querés podemos conversar con todo gusto y estamos dispuestos a debatir quien fue el Che Guevara que algo sé gracias no por favor aplausos no me toquen ese avance no me toquen ese avance no tenemos por el lado de Che Guevara y todo lo demás no, no, no no, no, yo sé pero en general para todos creo que el debate ha sido constructivo interesante pero no hay necesidad de ir en otras direcciones ahora me van a dar tres minutos para atravesar todo este bosque y repartir las preguntas a los ponentes agradezco muchísimo a como dice Nicolás a los contratulios no es como decimos acá pero me gusta te voy a decirlo por un debate que es interesante y que ha mantenido las formas que solicitamos en el suyoso entonces por favor tres minutos y reparto las preguntas a los gracias